Vení hermano, debo hablar de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo mezclado un dolor Eres mi pebeta, una flor manerba, más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Ahora, una cantante excepcional De buen nivel ustedes van a escuchar una voz femenina realmente de 10 Para presentarla nosotros vamos a hacer así Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo Donde nací ni me acuerdo En una esquina cualquiera Una luna arrabalera Y un bandoneón son testigos Yo soy el tango argentino Donde guste y cuando quiera Así, así presentamos una voz femenina aquí en la bodega del Café Tortoni La voz de Alicia Ferrió De su presencia de tango en nuestra bodega Con un lazarillo llegás por las noches Trayendo la queja del viejo violín Y en medio del humo parece un fantoche Tu rara silueta de placo rocín Punto al parroquiano tan viejo y tan ciego Al ir destrenzando tu eterna canción Pones en las almas recuerdos viejos y un poco de pena Mezclas al alcohol El día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos Tendrás que les poner de humo la luz del callejón Y habrán los naipes susos Un sello misterioso Y habrán las almas simples Un poco de emoción El día en que no se oiga la voz de tu instrumento Cuando dejes los huesos debajo de un portal Los bardos jubilares sin falso sentimiento Con una canzonita te harán el puleral Pareces un verso del loco carriego Pareces el alma del mismo volviolín Punto al parroquiano tan viejo y tan ciego Tan lleno de pena, tan lleno de spleen Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo De aquella muchacha de tiempos atrás A ver viejo ciego tocando y tan gollendo Muy lerdo y muy triste Que quiero llorar Muchas gracias Buenas noches Gracias Bien, buenas noches Muchísimas gracias Voy a continuar con un vals De Héctor Stamponi Un momento Adiós ¡Qué raro foto adiós! De espina y de jazmín Como una cruz y una caricia Tal vez no presentí ni comprendí Que las estrellas tienen que morir Por los rayos del sol Yo fui un pájaro cantor Y tú la mariposa que buscó quemar sus alas Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió Y otra vez junto al río, muy juntos Tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna que ayer nos vestía hoy Tiende su velo, yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Yo sé que un día encontraré En la aventura eterna de mis pasos por la vida Tu voz que llamará, que gritará, que pedirá por mi regreso en vano Y tal vez llorarás Verás que triste es el papel De mendigar amor donde no queda nada, nada Después la soledad, la realidad, la noche cruel que ya tendrá Y otra vez junto al río, muy juntos Tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna que ayer nos vestía hoy Tiende su velo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no sabes reír Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Muchísimas gracias Me voy a despedir de ustedes con un tango exactamente sur Esta noche conmigo está un grupo de gente muy querida para mí Con la que comparto la lucha diaria del trabajo Esta cosa de se hinchar por llegar a algo a aquel que quiere cantar ¿No es cierto? Y que todos van, digamos, poniendo su granito de arena Y alentando y soportando En las cosas buenas y en las malas Por eso a ellos les dedico este tango que es sur San Juan y Bueda Antigua Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de dovia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, parro y pampa Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de suyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Bueda Antigua Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura de un sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Gracias El último Quedémonos aquí Amor, la vida se nos va Quedémonos aquí Ya es hora de llegar Amor, quedémonos aquí Porque sin compasión robar Amor, la flor se ha vuelto a vivir y hay gusto A soledad Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Y aquí podemos terminar Abre tu vida sin final Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramisete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido de sangrarse en el acero Sin fe Tal vez De tanto usar el gris Te sigues con el sol Pero eso tiene fin Después Después verás Todo el dolor Amor, quedémonos aquí Amor, asómate a la flor Y entiende la verdad Que llaman corazón Deja el pasado acobardado en el pantal Que aquí podemos comenzar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramisete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanza Deja todo lo que ha sido de sangrarse en el ayer Sin fe Fuerte el aplauso para Alicia Ferrió La dejaríamos cantar toda la noche Nos quedan solamente 17 minutos para escuchar al... ¡Gracias! ¡Gracias!